Escuchemos, queridos hermanos, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. En esta importante fiesta de la Virgen de Lourdes, meditemos un Evangelio muy conocido que nos muestra la importante intercesión de la Virgen Santísima hacia nuestro Señor Jesús. Escuchemos con atención. Al tercer día hubo una boda en Cana, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Sólo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados han bebido bastante, se sirve entonces el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La importante intercesión de la Virgen María. Todos sabemos que la Virgen no hace milagros. Que lo único que hace milagros es Dios. Es Jesucristo. Pero la Virgen, su poder, está en la intercesión. Aquí Jesús siente que no ha llegado su hora. Incluso lo dice, ¿por qué me vienes a hacer esta petición? Le dice a su mamá. Si todavía no ha llegado mi hora. Y yo les preguntaría, ¿por qué Jesús dice, no ha llegado mi hora? Y la respuesta, bueno, ya que la han pensado muchísimo, la respuesta es porque Jesús, hemos venido diciendo todos estos evangelios pasados, que para que haga milagros se necesita fe. Si hay fe, hay milagros. Pero en este minuto Jesús tiene tres días que ha comenzado su vida misionera. ¿Quién cree en él? Todos lo ven como un gran profeta, el maestro, habla súper lindo, pero no creen que sea Dios. Por lo tanto, nadie le va a pedir un milagro. Nadie o habrá alguna persona. Y ella es la Virgen María. La que sí cree que Jesús puede hacer los milagros porque es verdadero Dios. Y por eso ella, que es la primera que se da cuenta que está por faltar el vino y que esto va a originar una desgracia y que inclusive va a ser un desastre porque los invitados van a comenzar a romper los jarritos de greda con la que están tomando. Y se van a ir como un signo de maldición a estos novios que recién se están uniendo. Imagínense, la Virgen prevé todo esto, ya se acaba el vino, ya que el vino tenía un significado bíblico importante. Significaba el alegría, el amor, la paz, la esperanza y todo esto no tiene esta pareja recién casados. Por lo tanto, los maldecían, rompían los jarritos de greda y se iban. La Virgen quiere evitar este desastre y por eso le pide a su hijo. Su hijo dice, no ha llegado mi hora, la gente todavía no cree en mí. Y la Virgen dice, aquí está mi fe, aquí están, ellos tienen la necesidad y aquí está mi fe, hazles el milagro. La Virgen entonces pide a Jesús ese primer milagro y le pide que se apoye en la fe que ella tiene en él. Y Jesús ahí realiza su primer milagro, por la intercesión de la Virgen. A veces, hermanos, nosotros tampoco nos alcanza la fe para el milagro, pero si pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, ella, por su fe, nos alcanza los milagros. Si por ahí te das cuenta que te falta la fe, bueno, pues pídele a la Virgen que ella ponga su fe. Otro dato importante, hermanos, es como a esta boda, ¿verdad?, estaba tanto la Virgen como Jesús. Si en esta boda los novios no han invitado a la Virgen, ¿hay milagro? No, no, no hay milagro, porque no iba a haber quien tuviera la fe para el milagro. Y si invitan solamente a la Virgen y no a Jesús, ¿hay milagro? Pues menos hay milagro, porque el que hace los milagros, pues es Dios, Jesucristo es Dios. Así que no se nos olvide, hermanos, invitar a nuestra vida, a nuestras fiestas, a nuestras ceremonias, a nuestros actos importantes, simples y de todo tipo, a la Virgen María y también a nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Gracias.